Además, Elías Bendodo ha pedido al Gobierno de España que agilice al máximo el último permiso que hace falta de la Agencia Andaluza del Medicamento para que Andalucía pueda empezar a construir sus propios respiradores, algo que nuestra región, con la Universidad de Málaga a la Cabeza, ha sido pionera. Por favor, agilicen cuanto antes al máximo el último permiso que hace falta de la Agencia Andaluza del Medicamento para que Andalucía pueda empezar ya a construir sus propios respiradores. Como ustedes saben, Andalucía ha sido pionera en la fabricación de sus propios reactivos, de sus propios PCRs. Andalucía ha sido pionera en la construcción de un hospital en siete días, como he dicho hace un momento. Andalucía ha sido pionera en la fabricación de sus propios respiradores, pero nos hace falta el último permiso, el último papel. Lo más difícil ya se ha hecho, que es las dos pruebas en humanos y han resultado plenamente satisfactorias.